Hola parcero, hola parcero ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar un nuevo video ¡Un nuevo video! Aquí estamos cerca a la 14 de la primera La carrera primera El barrio Manzanares La 14 del barrio Manzanares de la primera La carrera primera La primera con 39 del barrio Manzanares La 14 de Manzanares Espero disfruten este nuevo video El día de hoy Un día muy bonito Esta 14 es la 14 más nueva que la 14 de Karim Espero disfruten de este video El día de hoy Y al frente de la 14 tenemos a Macro Mayorista Macro El centro comercial o supermercado como quieran llamarlo El mayorista El centro comercial donde venden al mayor Que también venden al decal pero que también venden al mayor La 14 es la 14 muy moderna, muy bonita Creo que es la mejor 14 que he visto aquí en Vintal Y ya está ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desde el barrio Manzanares La carrera primera Espero les guste este video Espero se suscriban al canal le den me gusta y comenten que tal les parece bueno aquí le mandamos un saludo a todos nuestros inscriptores que se encuentran del otro lado del mundo y en el mismo Colombia y en el otro lado del mundo una vía bastante congestionada bueno y la verdad que es son las 5 de la tarde hasta ahora sale toda la gente de trabajar y siempre hay un poco de congestión entonces es muy movido hasta ahora bueno mi gente les cuento una anécdota que día me viene a hacer video por acá video de unas 3 unas 2 horitas más o menos hora y media hice los videos me fui por otro lado yo contento cuando llego a la casa todos los videos malos compré un trípode y me salió bastante chiviadito me hacían mover mucho los videos me recordé un suscriptor que me dijo que tratará de que no se movía mucho los videos incluso fue peor entonces les eliminé todo el tiempo perdido pero bueno de eso uno aprende de los errores ojalá algún día podamos hacer los videos con drones como un suscriptor me sugerió pero recordemos que los drones son caritos entonces pues va a tomar bastante tiempo pero pues con las ayudas de Dios lo vamos a hacer lo vamos a hacer queثb leaders แ hoBE así que Z Gracias por ver el video. 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 Dale me gusta, comentar que le gusta y que no le gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos el video. Bueno mi gente hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado el canal. No se olviden de suscribirse, dale like y comentar. Ahí nos vemos, parceros. Ahí nos vemos, parceros.